¿Qué es el curso de los adultos en plenitud? Adultos mayores de 55 años de edad, introducirlos a lo que es el área de computación, entonces ahora lo traemos a Rosarito, como pueden ver, estamos aquí ubicados en el laboratorio de cómputo, aquí será próximamente este curso. ¿Qué es el curso de los adultos en plenitud? miedo a las computadoras, creen que se va a borrar, creen que si algo ponemos mal se va a descomponer. Entonces nosotros empezamos por ahí primero, empezamos eliminándoles el miedo, dándoles confianza que esto no va a suceder nada, que si se equivocan se corrige y nada más. De ahí nos pasamos a que ellos ya empiecen a trabajar con Windows, ven un poquito de Word y entramos a Internet, que les fascina el Internet, les encanta el Internet, buscan información a través de los buscadores Google, correo electrónico, nosotros les creamos su cuenta pero les enseñamos a enviar correos, a que reciban y terminamos con un chat. Ellos aprenden con el mensajero instantáneo a enviarle mensajes a sus familias y bueno, ese es el curso, el básico uno o el básico que vamos a empezar a trabajar aquí en Rosarito. Estamos invitando a toda la gente de Rosarito que participe en este curso, tenemos cupo limitado pero empezamos las inscripciones 26 y 27 de marzo, que son lunes y martes de la siguiente semana. El curso comienza el 19 de abril, es en sábados y termina el 26 de mayo. El horario en el que van a venir a participar en el curso es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tienen un receso de 20 minutos aproximadamente y tiene un costo, tiene un costo que es un costo simbólico y ahorita les voy a decir que incluye ese costo, pero el costo es de 350 pesos por su curso completo y esto les incluye, se les da una memoria USB con su cordoncito para que ellos se lleven grabadas sus tareas y servicio de cafetería, tenemos su servicio de cafetería, su café, su jugo, agüitas y todo su servicio y su manual para que ellos repasen en sus casas o en sus lugares de trabajo, los que trabajan aún o en algún cafecito internet por ahí que tengan oportunidad de. Pues que se animen, que está muy suave, que se la van a pasar muy bien, se los aseguro y pues yo los invito a ustedes a que vengan el día del cierre para que ustedes capturen las… o capten, perdón, las experiencias que ellos viven que serán muy buenas. Ojalá se animen, tienen que venir aquí a la unidad Rosarito, buscan por favor a la maestra Lluvia Soto, ella les va a hacer el registro de inscripción y creo que las inscripciones van a ser a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 12 de mediodía. Muchísimas gracias.